Con la llegada de la temporada seca Atlántico, los campesinos del sur del departamento aseguraron que los jagüeyes con los que acceden al agua para cultivos y mantenimiento de sus animales se están secando. María José Martínez, buenas tardes, ¿qué medidas se están tomando al respecto? Buenas tardes Carolina y televidentes, una de las primeras medidas que solicitan los campesinos del sur del Atlántico es extender el distrito de Riego de San Pedrito para los municipios de Campo de la Cruz, Candelaria, Santa Lucía y Manatí. Por su parte, el alcalde de Manatí dice que está haciendo gestiones para llevar carro tanques con agua a las parcelas de los campesinos. Mientras tanto, la gobernación del Atlántico no se ha pronunciado sobre la situación. Veamos el siguiente informe. La Asociación de las Comunidades del Sur del Atlántico manifestó la alerta de sequía que amenaza con extinguir sus cultivos y ganado. Hoy la situación es peor, puesto que los animales ya no tienen dónde tomar agua y los agüeyes están totalmente secos, los pozos profundos están secos y los canales superiores se encuentran a larga distancia. Los campesinos aseguran que desde el mes de octubre sufren el impacto del cambio climático que ha afectado los niveles de Río Magdalena y el canal del dique. Mientras que estábamos amenazados por la inundación por el río Magdalena, el canal del dique y la laguna del Guajaro, al mismo tiempo vivíamos una sequía. El IDEAN advirtió que las condiciones climáticas se extenderán hasta el primer trimestre del 2022. Se espera que en los próximos días continúen las condiciones secas a lo largo de la región Caribe con alertas de incendios en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. Los campesinos aseguran que hacen recorridos de hasta 40 minutos con sus animales para consumir agua debido a que se están secando los agüeyes. La Asociación de Comunidades del Sur del Atlántico envió en las primeras horas de la mañana una comunicación a las autoridades a nivel nacional, entre ellas el Ministerio de Agricultura, para dar a conocer la situación, las posibles soluciones y por supuesto que intervengan en estos momentos para evitar posibles desastres. Entonces es hasta el momento la información desde Barranquilla para RTVC Noticias Conectados 24 7.